Preséntame al Señor Tiempo Se fue con vos Murió en abril Si se lo contaste al viento Yo no lo vi Yo no lo vi Si me preguntas ¿Quién ha ocupado mis días? Yo no lo sé Yo no lo sé Si me preguntas ¿Qué ha pasado entre mis manos? Yo no lo sé No lo toqué Quiero vivir ¿Dónde morir? Quiero ver Quiero ser Quiero entrar Quiero andar Penetrar Quiero estar Remontame en un barrilete Quiero volar Quiero volar Quiero volar Y recordarme Y recordarme si alguna vez De tu vida Quiero ver Quiero ser Quiero entrar Quiero ver Quiero ver Quiero ser Quiero entrar Quiero entrar Quiero ver Quiero entrar Quiero entrar